Buenos días, GUSP Colombia, programa de calidad para la cadena de químico de ANUDI, el Instituto Nacional de Metrología, la Cámara de la Industria Cosmética y Aseo de la ANDI, la Cooperación Suiza, Colombia Productiva, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, les damos una cordial bienvenida al evento de presentación. del material de referencia certificado para medición de contaminantes en labial. Este material de referencia certificado de contaminantes en labial está hecho para el uso en la validación de métodos para el aseguramiento de la calidad en la medición de cadmio y plomo en labial o matrices similares. Y sin más preámbulos para dar inicio a este evento, invitamos al doctor Hernán Alonso Zúñiga, quien es el director general encargado del INM de Colombia. El doctor Hernán Alonso Zúñiga Trabajales, ingeniero electrónico, especialista en gerencia empresarial de la Universidad Central y con maestría en economía de la de las políticas públicas de la Universidad de Rosario. Desde cuenta con más de veinticinco años de experiencia profesional en comercio y gerencia de proyectos. actualmente y desde hace más de diez años, labora en la dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, que se desempeña como coordinador del grupo de reglamentos técnicos a cargo de formular e implementar las políticas públicas de regulación, normalización, acreditación, evaluación de la conformidad, certificación, metrología y el sistema nacional de la calidad sical. Y actualmente es el director encargado, como bien decía al principio, del Instituto Nacional de Metrología. Ingeniero Hernán Alonso Zúñiga, bienvenido a este evento. Gracias, Germán. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los asistentes a este evento de lanzamiento del material de referencia certificado de contaminantes labial. Quisiera extender un afectuoso saludo al director de regulación Jorge Hernando Rodríguez del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la doctora L. Mier Giraldo, asesora técnica del GQSP, y a la doctora Jailín Rangel Peñaranda, directora de la Cámara de Industrias Comésticos y Aseo de la ANDI. De igual forma, un caluroso saludo a Javier Francisco Fernández Rodríguez, especialista nacional de calidad del programa GQSP de la ONUDI en Colombia, y a todo el equipo de la Subdirección de Metrología Química y Biología del Instituto Nacional de Metrología, cuyo trabajo nos permite estar haciendo hoy la presentación en sociedad de este importante material de referencia certificado, y por supuesto a todos los asistentes a este evento virtual. La producción y comercialización de material de referencia certificado es uno de los de los servicios prestados por el Instituto Nacional de Metrología, y que nos ha permitido a lo largo de estos años estar presentes para brindar esta herramienta metrológica, que le permite a los laboratorios realizar, entre otros, la calibración de sus instrumentos de medición, la confirmación de métodos de medición, el establecimiento de cadenas de trazabilidad metrológica, y la validez de resultados de una medición, entre otros aspectos claves de la gestión propia de cada uno de los laboratorios. Y es precisamente a través de las alianzas con la que tenemos establecida con el programa de calidad para la cadena de químicos GQSP Colombia, la cooperación suiza, Colombia productiva y la ANDI, que hemos logrado que este servicio se fortalezca siempre enfocado en construir alternativas para los servicios del INM, acórdese con las necesidades de los actores claves de la infraestructura de calidad del país. Y mejor muestra de esto, es el trabajo que se entrega hoy, el nuevo material de referencia certificada de contaminantes en labiales, que estamos seguros, será un recurso valioso para fortalecer los proveedores de servicios de medición claves para la industria de cosméticos del país. No solo en la mejora de los productos, sino también en el cumplimiento de los requisitos legales de calidad que exigen tanto en mercados nacionales como mercados objetivos internacionales. No siendo más por el momento, pues me siento muy complacido de darles nuevamente la bienvenida, espero sea un evento muy productivo para ustedes y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, ingeniero Hernán Alonso Zúñiga Carvajal, director encargado del Instituto Nacional de Metrología. Damos ahora el paso al doctor Jorge Hernando Rodríguez, quien es el director de regulación encargado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El doctor Jorge Hernando Rodríguez es abogado especialista en derecho financiero con experiencia en los sectores financiero y público por más de treinta años, encargado actualmente de las funciones de la dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la entidad en la cual lleva laburando más de diecinueve años en temas del subsistema nacional de calidad y en regulación del comercio interno. Doctor Jorge Hernando Rodríguez, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos y todas. En primer lugar, quiero empezar extendiendo un cordial saludo en nombre del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y especialmente la viceministra de desarrollo empresarial, la doctora María Fernanda Valdés, a todos los representantes de la Cámara de la Industria Cosmética y ASEO Andida, del Instituto Nacional de Metrología y de las demás entidades que están presentes. Así mismo, un saludo especial a la doctora Helen Mier por esta invitación y participación en este en esta apertura de este evento. Y por supuesto, también extensivo a los demás asistentes que nos acompañan en el día de hoy en este evento de presentación de un nuevo material de referencia certificado para la medición de contaminantes en la vial desarrollado por el Instituto Nacional de Metrología con el apoyo Comercio del Programa GQSP Colombia. Quiero comenzar estas palabras destacando que el proyecto de cooperación para el sector comercio GQSP Colombia se ha dado gracias a la estrecha relación que el Ministerio de Comercio y el Patrimonio Autónomo Colombia Productiva ha venido consolidando con la cooperación suiza en cabeza de la Secretaría para Asuntos Económicos ECO, quienes son uno de los grandes aliados del sector comercio, industria y turismo para alcanzar los objetivos del país en materia de política pública. GQSP Colombia es un proyecto de cooperación internacional que se viene ejecutando desde el año dos mil diecinueve bajo el liderazgo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo UNUDI y me complace estar hoy aquí precisamente para participar en la apertura de este evento en el cual se presentará uno de los entregables más relevantes en lo referente a nuevos bienes y servicios metrológicos. Quiero destacar como dato importante que un documento desarrollado por el Instituto Nacional de Metrología y el GQSP Colombia entre los años veinte, veinte y veinte y veintiuno denominado hoja de ruta para la provisión de materiales de referencia en Colombia se encontró que mientras el Instituto Nacional de Metrología de Colombia contaba en su portafolio con trece materiales de referencia certificados, los Institutos Nacionales de Metrología de Brasil y México llegaban a cuarenta y ocho y sesenta y seis materiales de este tipo respectivamente y que en el caso de los Estados Unidos esta cifra era cercana a mil. Por cuanto todos los esfuerzos que permiten fortalecer el desarrollo de materiales de referencia identificados como necesarios para el sector productivo colombiano generan un impacto significativo a la capacidad del país. Es así como durante el año veinte, veintiuno se realizaron estudios de identificación de brechas metrológicas en pinturas al agua y en labiales en barra, en donde se encontró dentro de las brechas con oportunidad de cierre la disponibilidad de materiales de referencia certificados en el país para medir de manera confiable diferentes propiedades en este tipo de productos. En este sentido, GQSP Colombia apoyó a inicios del año veinte, veintidós algunos ejercicios de comparación entre laboratorios denominados estudios colaborativos para establecer la capacidad de medición de los laboratorios nacionales de contaminantes como el cadmo y el plomo en labiales de barro. Allí se confirmó la necesidad de contar con materiales de referencia certificados para respaldar dichas mediciones y se continuaron las acciones necesarias para producir un material de referencia certificado en el Instituto Nacional de Metrología que permita a los laboratorios de ensayo de Colombia y la región la medición de metales pesados como el plomo y el cadmio en este tipo de productos. De esta manera, el GQSP Colombia ha ayudado a la implementación de la hoja de ruta diseñada con el apoyo de institutos de metrología de todo el mundo y ha contribuido también al cierre de brechas metrológicas identificadas el año anterior para una de las principales categorías de productos cosméticos que a su vez permanece como un sector líder en valor agregado dentro del total de la actividad manufacturera del país. Por lo cual, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, exactamos este hito del CICAR para brindar más y mejores servicios al país que hoy nos reúnen para reconocer la competencia técnica de los productores de materiales de referencia y nos permitirá acercar al país a cumplir y mejorar sus estándares de cara a la exportación e ingreso a cadenas globales de valor. Muchas gracias y muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, doctor Jorge Hernando Rodríguez, de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por estas palabras de bienvenida. Damos ahora el paso para continuar con esta apertura del evento a la doctora Helen Mier Girardo. Ella es ingeniera de alimentos de la Universidad de Caldas, mágister en diseño y gestión de procesos con énfasis en bioprocesos de la Universidad de La Sabana y diplomado en alta gerencia con énfasis en la gestión de cadenas productivas. Profesional con más de 15 años de experiencia en fortalecimiento empresarial, gestión de cadenas productivas y gerencia de proyectos a nivel público y privado. Su trayectoria incluye posiciones de liderazgo, negociación y coordinación de equipos multidisciplinarios en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Universidad de La Sabana y empresas del sector privado. En la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Industria, actualmente se desempeña como asesora técnica jefe del programa de calidad para la cadena de químicos en Colombia. Bienvenida doctora Helen Mier Girardo. Gracias, Ron. Gracias, Germán. Buenos días a todos. Reciben un cordial saludo de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y de su programa global de calidad de normas GQSP Colombia, un programa financiado por la Embajada de Suiza en Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva. Quiero saludar también muy especialmente hoy al director encargado del INM, Hernán Zúñiga, al director de regulación, Jorge Hernando Rodríguez y a Yeili Rangel, directora de la Cámara de Cosméticos que hoy nos acompaña de parte de la ANDI y a todo el equipo de la Subdirección de Metrología Química del INM que ha hecho parte de este desarrollo y por supuesto nuestro equipo de GQSP que ha acompañado muy de cerca este proceso y quisiera en esta oportunidad tomar este tiempo para destacar dos grandes cosas de este lanzamiento que nos reúne hoy y que verdad es un hito muy bonito para destacar y felicitarle la orden que hace el Instituto Nacional de Metrología y las dos cosas que quiero destacar son la primera es la importancia que tiene esto para el país, para la cadena de valor de cosméticos y para todos nosotros como consumidores y la segunda el esfuerzo que hay detrás de estos desarrollos y en ese primer tema que es la importancia si quisiera aquí mencionar la necesidad que tenemos todos nosotros los consumidores de tener productos libres de contaminantes tóxicos en este caso se está lanzando un material de referencia para determinar cadmio y plomo en labiales y si bien ustedes conocen estamos todos los días expuestos de manera crónica a productos contaminados con estos metales pesados están en las pinturas, están en los alimentos, están en nuestros productos de consumo como de aseo, como cosméticos, como las vajillas, todo el tiempo estamos en una exposición permanente de metales pesados que se van acumulando en nuestro cuerpo y van generando cosas tan graves como el cáncer, cambios mutagénicos en nuestro ADN, bueno hay una cantidad de enfermedades que no vale la pena mencionar pero que sí nos lleva a que realmente todos nos preocupemos por este tipo de problemáticas que son invisibles porque no generan consecuencias en el corto plazo pero que sí nos van envenenando a largo plazo entonces esto es de una gran importancia para todos porque es la industria la llamada en primer lugar a asegurar que los productos que está comercializando sean seguros para todos nosotros y pero esta industria también necesita digamos todo el soporte de la infraestructura de la calidad para poder dar la garantía de que los productos están libres de estos contaminantes tóxicos y ahí voy al segundo tema y es el esfuerzo que hay detrás de tener este tipo de bienes públicos o de servicios al ser al al que estén ofrecidos a toda la industria y es que para que podamos determinar estos contaminantes en en nuestros productos de consumo pues tenemos que contar con laboratorios que puedan hacer esas mediciones y que además requieren unas capacidades bien especializadas en materia de equipos y de capital humano y esto de verdad requiere un grado de desarrollo tecnológico importante el desarrollo de métodos que además estén reconocidos internacionalmente vía nuestro organismo nacional de acreditación y esto es todo un trabajo que hay que desarrollar y sumado a esto está el poder tener materiales de referencia que nos permite que los las mediciones que se hagan pues sean certeras que podamos asegurar esas mediciones y el desarrollo de estos materiales de referencia no es un detalle menor requiere un esfuerzo técnico inmenso de los más altos estándares de calidad por eso está en cabeza el instituto nacional de metrología con quien estamos desarrollando un trabajo muy de muy largo plazo en estos temas lo que vemos hoy de de un material de referencia en labial que es un solo digamos ítem es como la punta del iceberg pero debajo de esto hay un trabajo inmenso de en el que el GQSP ha podido también acompañar al instituto de donación de equipos de construcción de la esta hoja de ruta que se que se mencionó anteriormente por parte de de Hernán y de Jorge que le da al instituto de los lineamientos para priorizar los materiales de referencia que son importancia para el país para dar cumplimiento a la regulación para atender las necesidades de la industria y que además nos da también la las tareas que hay que desarrollar pero adicional de esto adicionalmente a esto se requiere un material un un capital humano muy cualificado y aquí hemos tenido intercambios científicos capacitaciones también para el personal de la subdirección y estos ensayos colaborativos que también se mencionaron que permiten generar información valiosísima para el desarrollo de estos materiales de referencia así que de verdad unas felicitaciones inmensas esto es un trabajo de mucho tiempo y hoy vemos uno de sus frutos y de verdad que más allá de decir bueno que es un material de referencia es ver todo el impacto que tiene esto en nuestras vidas como consumidores que usamos estos productos diariamente y que necesitamos productos libres de contaminados gracias muchísimas gracias a la doctora jelemia girardo y ya para ir cerrando las palabras de bienvenida pero no menos importante invitamos a la doctora jaylee rangel peñaranda quien es economista y especialista en evaluación y desarrollo de proyectos de la universidad de rosario con posgrado en integración regional y relaciones internacionales de la universidad de barcelona ha desempeñado varios roles en el ministerio de comercio industria turismo asesorando a la dirección de integración económica el viceministerio de comercio exterior y la dirección de relaciones comerciales actualmente la doctora jaylee rangel peñaranda es la directora de la cámara de cosméticos y aseo de la asociación nacional de empresarios de colombia andy doctora jaylee rangel peñaranda bienvenida a este evento muchísimas gracias hermano por las palabras de bienvenida y muchísimas gracias a elen de onude pues por la invitación al inm al doctor hernán zúñiga al doctor hernando rodríguez de la dirección de regulación del ministerio de comercio y a todos los invitados a este evento muchas gracias por la oportunidad de participar en todas las iniciativas que se vienen adelantando dentro del programa qsp y también digamos en la colaboración que nosotros también tenemos en a través de colombia productiva con el ministerio de comercio en iniciativas que vayan el favor o que fortalezcan esta actividad industrial en el sector de cosméticos y aseo este sector fue un actor clave durante la pandemia y claramente así como tuvo sus grandes beneficios en todo el tema de de geles antibacteriales de ayudar a la prevención y al cuidado de las personas también tuvo una afectación muy grande en la industria cosmética dado que digamos el tema de confinamiento y el uso de tapabocas especialmente en la vida les tuvo un impacto muy grande nosotros estamos hablando de un sector que tiene un tamaño de mercado de 9,1 miles de millones de pesos y que digamos en el último año creció a 9,4 miles de millones de pesos y es bastante importante en la economía en lo que genera en creación de empleo especialmente para las mujeres y en exportaciones estamos sumando 813 millones de dólares en exportaciones y y acá hablo de la importancia también de tener productos que que garanticen a los consumidores una seguridad una confianza en lo que están usando y soy consciente de de los retos que implican en tener altos contaminantes en los insumos de algunos productos cosméticos especialmente en algunas cinturas en algunos pigmentos pero también digamos que es lo que garantiza que le dé el color que es parte muy digamos esencial del maquillaje pero a la vez también quiero como resaltar el esfuerzo que han venido haciendo la industria para brindar ese producto que da muchísima seguridad al consumidor en Colombia los que mayor tienen presencia en el mercado han estado haciendo grandes esfuerzos en sus laboratorios pero no solamente en eso sino en la compra de los insumos que pueden generar o que pueden tener la presencia de 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 calme en plomo o de metales en en digamos en estas cinturas así que digamos todos los avances que se han venido teniendo delante del desarrollo y lo que hoy vamos a escuchar creo que es muy importante para garantizar que esa cadena de asesoramiento tenga el cuidado que garantiza que al final el consumidor se sienta cada vez más tranquilo al usar un producto de la industria cosmética que no que efectivamente digamos son productos seguros y que no tienen un gran efecto en la salud pero que a largo plazo como de pronto lo decía él son metales que están en la presencia cotidiana de nuestra vida y que un consumo prolongado puede generar algún efecto en la salud este no es el caso digamos por lo que decía para la industria cosmética se ha tenido mucho cuidado y estos elementos o lo que se está entregando el día de hoy son pasos muy positivos para garantizar que esos insumos que compra la industria cada vez digamos tengan una mejor calidad y podamos ofrecer productos con total confianza y podamos comprar digamos dentro de esa cadena de abastecimientos productos con menores residuales de metales para que tengan una afectación en la salud entonces sea el momento para felicitarlos por este esfuerzo al INM y nada darle la bienvenida a la charla del día de hoy agradecer la oportunidad y el espacio que tenemos el día de hoy para estar participando este evento Muchísimas gracias doctora Yelly Rankel Peñaranda de la Cámara de la Industria Cosmética y Aseo de la ANDI por estas palabras al igual que a todos los representantes de las diferentes entidades que han estado involucradas en el lanzamiento de esta presentación mejor de este material de referencia certificado para medición de contaminantes en labial y antes de continuar en materia ya con la presentación del material de referencia certificado les recordamos a los asistentes que tendremos al final de la presentación un espacio de aproximadamente 10 minutos para preguntas las cuales pueden ser registradas en nuestro espacio de preguntas que aparece en cada una de sus pantallas si tienen la posibilidad de poner para quién va dirigida la pregunta y obviamente quien hace la pregunta para poder dar así respuesta a la mayor cantidad posible de ellas que nos dé el tiempo para hacerlo y continuando con nuestro nuestra presentación del material de referencia certificado para medición de contaminantes en labial invitamos en este momento a Ronald Cristancho él es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en ciencias químicas propone soluciones de trabajo en química analítica y metrología con un enfoque en técnicas de análisis instrumental de origen electroquímico e inorgánico cuenta con más de 10 años de experiencia con el Instituto Nacional de Metrología de Colombia donde ha desempeñado actividades de formulación y ejecución de proyectos de investigación con aliados nacionales e internacionales estas actividades se enfocan en la creación e implementación de los servicios de producción y de medición de materiales de referencia para los laboratorios de análisis químico de la subdirección de metrología química y biología SMQB actualmente Ronald Cristancho es el coordinador del grupo de metrología en análisis inorgánico del INM. Ronald bienvenido a este evento. Vale, buen día. ¿Me escuchan? ¿Mi presentación Germán? Sí, sí, sí. Vale. Se escucha. Vale, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues bueno, mi nombre es Ronald Cristancho y el día de hoy les voy a hablar rápidamente del servicio de producción de materiales de referencia aquí en el Instituto Nacional de Metrología. Para contextualizar un poco e integrando la información que se ha venido presentando, quisiera comenzar hablando de la infraestructura de la calidad. Ya sabemos que esta puede ser definida como una red institucional con pues actores públicos o privados que bajo un marco legal establecido que la regula, trabaja a la global con base de normas armonizadas y reconocimiento mutuo. De esta manera, esta red lo que intenta es, o mejor, lo que busca es cumplir la reglamentación establecida para comercializar productos o servicios en mercados nacionales e internacionales. Y de esta manera, pues se reducen las barreras técnicas al comienzo, se garantiza la protección al consumidor y se aporta a ese tema del desarrollo sostenible. En ese, bajo este enfoque, o mejor, bajo este esquema, tenemos unos componentes de esta red, que para hacer una interpretación rápida de ellas, podemos comenzar con la base, que es la metrología, la cual es la responsable de establecer las bases fundamentales de las mediciones, es decir, crear las referencias, para con ellas ir a evaluar el cumplimiento de los requisitos que establece la estandarización de los procedimientos. Asimismo, las condiciones que se establecen en las regulaciones son verificadas por organismos de certificación, los cuales son evaluados por los organismos de acreditación. ¿Listo? Con este enfoque y con la razón de ser de la metrología, es decir, ser un pivote de la infraestructura de la calidad, el INM ha establecido desde el 2018 una estrategia nacional de metrología, en virtud de su misionalidad, y en esta estrategia se establece como visión el fortalecimiento de la metrología en el marco de la política nacional de calidad. Esta visión, pues, se está llevando a cabo articulado con los diferentes actores del CICAL y con los aliados estratégicos, como lo es ONU, en este caso. ¿Vale? En este sentido, el INM, al establecer las referencias, busca garantizar que las mediciones realizadas en el país sean comparables con las de cualquier otro país del mundo, y generando, pues, con esta actividad confianza en las estrategias comerciales, tanto locales como de exportación. Entonces, consecuentemente, esta estrategia tiene un montón de elementos claves, o sea, 10 elementos claves para desarrollarse, uno de los cuales, y el que nos compete hoy en mayor medida, es el número 6, que es la relación del instituto con los laboratorios de calibración y ensayo. Aquí se tiene como objetivo la creación de herramientas que son necesarias para asegurar la calidad y la trazabilidad de los resultados de medición que los laboratorios requieran durante el desarrollo de sus actividades, y así responder de manera adecuada a esta demanda. Cuando hablamos de estas herramientas en química analítica, estamos hablando mayoritariamente de materiales de referencia, que permiten asegurar metrológicamente los métodos de medición y establecer que son aptos para un propósito. Estos materiales se utilizan en diferentes procedimientos en los laboratorios, por lo que son esenciales para resolver los retos analíticos y asegurar la calidad y la trazabilidad metrológica de las mediciones efectuadas. Por esta razón, el instituto en su oferta de servicios contribuye, o mejor, tiene el servicio de comercialización de materiales de referencia certificado. Destaco aquí que la subdirección contribuye a los cinco servicios que ofrece el instituto, pero el de materiales de referencia podríamos decir que es nuestra función principal. En ese orden de ideas, la subdirección trabaja desde cuatro áreas de la química, con el fin de satisfacer en la medida de lo posible la demanda de este tipo de herramientas metrológicas que el país requiere. También es importante destacar que para lograr la finalidad, o esta finalidad, también desarrollamos otras actividades, como la investigación básica aplicada, que transferimos por medio de difusión de conocimiento científico especializado, y también la elaboración de los ítems de ensayo de actitud, y la correspondiente colaboración con ese ejercicio. Entonces, la información sobre nuestra oferta de materiales de referencia, la encuentran en este link, y pues tenemos una variedad de materiales de referencia acorde con las necesidades que hemos identificado y priorizado para desarrollar, y donde ya se encuentra en este momento el material de referencia, el cual nos reuní hoy, y que vamos a continuar hablando. ¿Listo? Muchas gracias por su atención, y quedamos atentos a cualquier pregunta. Ronald, muchísimas gracias por esta presentación de lo que es el servicio de materiales de referencia del Instituto Nacional de Metrología, que estamos seguros se da de mucha utilidad para nuestros asistentes al evento del día de hoy, no solamente el que nos atañe en este momento, que es el material de referencia del labial, sino pues toda la oferta de materiales de referencia certificados que tiene el Instituto. Y ya para hacer la presentación oficial como tal, el material de referencia certificado para medición de contaminantes en labial, invitamos a Carlos España. Carlos es químico y magíster en ciencias químicas de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia de seis años en el INM, donde ha contribuido en el desarrollo de herramientas metrológicas con impacto en cadenas de valor, como la de cacao, y actualmente participa en la cooperación con Nudi como experto técnico y apoyo en el desarrollo de varios productos relacionados con los objetivos de esta cooperación, tales como el ensayo de actitud de plomo en pinturas, los ensayos colaborativos de plásticos y de labial, y es el experto responsable de la producción del material de referencia certificado, cuyo lanzamiento nos ocupa en el día de hoy. Entonces, damos una cordial bienvenida a Carlos España. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por su asistencia a este evento. Mi nombre es Carlos Andrés España. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí, Carlos, la pantalla se ve perfectamente y escuchamos perfectamente también. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces propiamente vamos al tema central que nos atañe en esta, en este evento de lanzamiento, que es pues este material de referencia de contaminantes en labial. Bueno, este evento pues hace parte del proyecto del programa de calidad para la cadena de químicos, que pues que ha sido desarrollado entre el instituto, el programa global de calidad de normas, ECO-SP, las personas de ONU que han estado colaborándonos, la Fundación Pisa para el Desarrollo Económico, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Cámara de la Industria Cosmética de Sebelán. Un poco para complementar lo que han dicho ya los diferentes actores que han intervenido anteriormente acá, yo quiero resaltar que esta cooperación, digamos, el instituto hace sus, digamos, valida sus métodos, fortalece su competencia técnica y en base al fortalecimiento de esa competencia él provee servicios metrológicos a los laboratorios nacionales o a los diferentes entes a nivel nacional que lo necesitan. La cooperación o una alianza de este tipo lo que hace es que maximiza el efecto a partir del cual se puede o se genera el impacto a través de un producto tecnológico que va aplicado directamente a los actores que participan en las diferentes cadenas de valor, en este caso la cadena de químicos. Entonces por eso es tan importante este tipo de alianzas, en este tipo pues ha venido haciendo a lo largo de los años. El contenido de esta presentación en primer lugar pues voy a hacer una pequeña introducción, luego les voy a hablar sobre los temas relacionados con la producción de este material de referencia certificado y finalmente les voy a hablar del contenido del certificado. El material pues ya está lanzado en la oferta, ustedes lo pueden encontrar en la página. Yo les voy a contar qué información con el certificado que ustedes se van a encontrar pues cuando adquieran los materiales y es de si llega a ser así. ¿Listo? Entonces en primer lugar pues este proyecto nace a partir de un estudio de calidad que se hace en la cadena de valor químico. En ese estudio lo primero que se hizo fue un diagnóstico de la capacidad técnica de los laboratorios que intervienen en esa cadena de valor. Entonces de manera preliminar se encontró que era necesaria en primer lugar pues la mayor oferta de servicios meteorológicos. Servicios meteorológicos pues sí, los materiales de referencia pero no solamente esos, sino que pueden ser ensayos de actitud, ensayos colaborativos que en el instituto los está manejando, los está empezando a manejar y otro tipo de servicios tales como talleres, asistencias técnicas, capacitaciones, cosas de ese estilo. Y en segundo lugar se vio que era necesario pues el mejoramiento de la competencia técnica del personal que hacía parte de esos laboratorios. De esta manera se eligió dentro de esa cadena de valor química la parte que corresponde a los productos cosméticos y de cuidado personal. Específicamente en lo que es la parte de la medición de contaminantes por todas las razones que ya Helen les comentó anteriormente y en virtud pues a los temas de regulación internacional que hay. Hubo una regulación que salió en el 2020, tengo entendido, que es de la Andina, pero hay otras. Digamos que la más importante es la que manejan los países del sudeste de 2007. Bueno, de manera general pues nosotros tenemos que, nosotros como Instituto Nacional de Metrología de Colombia tenemos que garantizar que los resultados de las medicinas que se realizan en nuestro país sean confiables. ¿Para qué? Pues para que se fortalezca la competitividad de los sectores que intervienen en las diferentes cadenas de producción y de esta manera pues seamos más competitivos a nivel de país, si lo vemos desde el punto de vista de la exportación, o manejemos temas relacionados con ambiente, con salud y con seguridad alimentaria que son muy importantes para nuestra población. Entonces, de esta manera, como se contribuye desde el Instituto a la generación de esos resultados con GERES es a partir de proveer herramientas que ayuden a asegurar la validez de los resultados. Esa es la misión de nosotros. Entonces, entre ellas, pues las más, las que más ofertamos son los ensayos de actitud, los estudios colaborativos y pues los materiales de referencia. Este es el material de referencia de contaminantes en la vial. Esta es la caja en la que él viene en su presentación. Él contiene, acá pues vemos dos de los viales. La caja contiene tres viales. Estas son las propiedades certificadas, la fracción másica de cadmio y la fracción másica de plomo. ¿Sí? Un poco ya vamos a hablar sobre cómo se produce. Bueno, entonces, la producción de este material contiene, pues, varias etapas. Yo acá las voy a resumir rápidamente porque, digamos, es un proceso que toma su tiempo al interior del instituto y cumple varios criterios de calidad a partir de los cuales se garantiza que el material que va a salir, pues, tiene el suficiente nivel de confianza para que pueda ser usado por los laboratorios internacionales. Entonces, yo acá voy a hablar muy resumido de tres etapas fundamentales que son la preparación, la preparación, la evaluación de la homogeneidad y la característica. En primer lugar, sobre la preparación, entonces, lo que hicimos fue conseguir labiales del comercio del mercado local. Los reunimos, los pesamos, partimos de más o menos 150 gramos de labial. Una vez los tenemos ya todos reunidos, lo que hacemos es fundirlos en un baño María a través de un proceso de calentamiento y de esta forma, pues, obtenemos una masa fundida que se somete a un proceso de homogenización. En este caso, puede más o menos durante media hora, de media a una hora, en caliente. Y cuando tienes la muestra en caliente o el material ya en caliente, empieza el proceso de envasado. Si la foto se acansa a ver muy bien, pues, acá ya viene como el envasado en cada uno de los viales y acá se ven dos viales ya reunidos en su, bueno, en su vial. El material ya puesto en su vial, por así. Como ustedes pueden ver, esto se realiza en caliente. Esta es una muestra técnica y tiende a formar una masa que ya no fluye y por lo tanto, pues, es una operación de cuidado. Finalmente, pues, el material se etiqueta y se embala en su presentación final y queda así. Acá ustedes pueden ver en esta imagen final la caja que contiene, pues, la etiqueta del material. Dentro de esa caja están tres viales. Esa caja, pues, está sellada con una bolsa transparente que, a su vez, se lleva dentro de una bolsa aluminizada. Y esa es la presentación final del material. La evaluación de la homogeneidad se realizó sobre el 10% de las unidades producidas. Todas estas se pesaron y se llevaron a un proceso de digestión asistida con microondas. Con estos equipos que tenemos en el laboratorio, de hecho, el que ustedes ven a la derecha es un equipo que recientemente adquirimos gracias a la cooperación con un como parte de este proyecto. Es decir, que este desarrollo tecnológico, digamos, tiene, aparte de lo que es la cooperación en todos los temas de gestión, tiene el ganar un equipo para la subdirección que hace parte o que cumple un papel importante en el desarrollo de estos productos tecnológicos. Entonces, como les decía, se llevó un proceso de digestión asistida por microondas. Esta es una digestión cerrada, a presión. Se utilizaron agentes de extracción, que son acido nítrico y peroxido de hidrógeno. Se obtiene un extracto, un extracto que se diluye convenientemente para poderse medir en el equipo de medición, que en este caso es un ICF-MAS. Acá lo que hacemos es obtener los extractos de esas unidades, medimos a través de respuestas relativas, las respuestas de los elementos en cuestión, que son calmo y plomo, y a partir de eso, pues, hacemos como la evaluación de la homogeneidad para el lote. Ya en la caracterización del material, entonces, tenemos que hablar de la certificación, de cómo asignamos el valor a las propiedades, que son las fracciones básicas de calmo y plomo. Igual, lo que hacemos es pesar, pesar el labial. De nuevo, sometemos a un proceso de digestión. Los extractos obtenidos, digamos que para cada método de medición se obtienen extractos independientes y cada uno son medidos por las dos técnicas, en este caso ICP y absorción atómica con órgano y grafito, en mediciones independientes y días independientes. Entonces, los resultados de todas esas mediciones hacen parte, pues, de la combinación del valor que se les entrega en el certificado. ¿Listo? Ahora ya hablemos del contenido del certificado. Todo esto se realiza acorde con la guía ISO 31. Bueno, de manera general, el certificado es un documento que contiene toda la información esencial para el uso del material por parte del cliente. Y es un resumen del desarrollo que se ha hecho. Tiene muchas partes que son importantes, pero digamos que las más importantes, pues, son el valor y la incertidumbre. ¿Listo? A su vez, es un documento que confirma que se han llevado a cabo todos los procedimientos necesarios para asegurar la validez y la trazabilidad metrológica de los valores de la propiedad declarada. En este caso, pues, son dos. Entonces, está el resultado. La incertidumbre. Todos los procedimientos necesarios que hacen parte del aseguramiento de la validez. Y la parte clave también acá es la declaración de la trazabilidad para los materiales. ¿Listo? Entonces, de los valores certificados, está el valor. El valor se obtiene a partir de la combinación de los resultados de las técnicas que les mencioné anteriormente. La incertidumbre asociada contiene las incertidumbres de estas mediciones, pero también contiene las incertidumbres asociadas a la evaluación de la homogeneidad y de la estabilidad. La estabilidad en condiciones aceleradas y a largo plazo. Entonces, el resultado, pues, contiene... El resultado en incertidumbre dan cuenta de toda esta caracterización. De manera general, el valor asignado a esta propiedad en un material de referencia, pues, va acompañado de la declaración de la incertidumbre y la declaración de trazabilidad. Acá, pues, ya les estoy mencionando el tema del incertidumbre y la trazabilidad la vamos a ver más adelante. Bueno, un poco para entrar ya dentro del certificado. Este es el cuerpo del certificado de este material de referencia. Lo primero que trae, pues, es el título. Certificado de material de referencia. El nombre del material, entonces, es el material de referencia certificado de contaminantes en labial. La identificación única, pues, es su código. En este caso es INM0251. La página y la versión. Esta es la primera versión de este certificado. El contacto del producto, pues, es el instituto. ¿Listo? Esa es la primera parte que sale en el certificado. En segundo lugar, pues, entonces, viene el valor de la propiedad y sus incertidumbres, que son estas. Las fracciones másicas de calme y de plomo. Esta es la fracción másica de calme, 6.44 miligramos por kilogramos, con una incertidumbre expandida de 0.7 miligramos por kilogramos. Y en la fracción másica de plomo de 12.7 miligramos por kilogramos, con una incertidumbre expandida de 1.7 miligramos por kilogramos. Recordar que esta incertidumbre expandida contiene todos los aportes que también mencioné. La medición, la evaluación de la homogeneidad y la evaluación de estabilidad y condiciones aceleradas de largo plazo. ¿Listo? ¿Qué más trae el certificado? Súper importante la descripción del material. ¿Cómo viene el material? ¿Qué es el material? ¿Cuál es la integridad del material? ¿Cómo es su presentación? En este caso, pues, es una caja de cartón que contiene tres viales. Y, pues, cómo se encuentra empacada esa caja de cartón. ¿Sí? Son dos, una bolsa aluminizada, pero también tiene otra bolsa transparente para la producción del material. En segundo lugar, el uso. ¿Para qué podemos usar este material de referencia? ¿Para qué nos sirve adquirir este material? Entonces, este material, eso es, pues, clave. Este material sirve, pues, para la validación de métodos que se quieran montar para estos dos contaminantes en labial o en matrices similares o para el aseguramiento de la calidad de estas mediciones. O sea, es un material que también se puede utilizar como control de calidad. La validación de métodos, pues, se puede usar, pues, para controlar diferentes parámetros de validación. Generalmente, pues, es para las técnicas analíticas en las cuales fue certificado, que son absorción atómica con orden de afito e ICP masas, pero también para técnicas que tengan un comportamiento similar. Eso ya queda, pues, a consideración. Digamos, eso está garantizado en el uso del material. Nosotros lo hemos realizado. Y, pues, ya queda a consideración también del cliente qué tipo de iránica va a utilizar. Dependiendo de cuál es su capacidad de comienzo. El periodo de validez es hasta qué punto, pues, el material lo puedes utilizar. Siempre y cuando se cumplan con las instrucciones de manipulación y almacenamiento que se dan en el certificado. Ya los vamos a ver. O si el material se daña, se contamina o se modifica. ¿Sí? Si no se cuida de la mejor manera. Este material está, tiene una vigencia hasta el 12 de diciembre del próximo año. Acto seguido, pues, el certificado contiene las instrucciones de manipulación, almacenamiento y transporte. El almacenamiento debe realizarse a temperaturas entre 10 y 35 grados Celsius. No hay que someter el material a fuentes de calor y debe evitarse su almacenamiento en nevera. Una vez abierta la caja que contiene los viales, se recomienda mantener el material a temperatura ambiente. Otra cosa que normalmente está en el certificado es que, pues, no puedes abrir un vial, sacar una parte del material, usar una parte y devolverla luego a la botellita. Eso no se puede. O sea, el material lo sacas y lo usas, pero, pues, luego no lo devuelves porque ya lo estás modificando de alguna manera. ¿Sí? Eso hace parte de las indicaciones de manipulación que están con el certificado. El transporte. El material, pues, hay que mantenerse, tiene que transportarse en un paquete original, evitando las posicionadas diferentes fuentes de calor. Y hay que mantenerlo a temperaturas inferiores a 40 grados Celsius y media relativa a este 20 al 80%. Y, finalmente, el uso. Era lo que les decía, el material debe ser directamente tomado del vial con ayuda de una microespátula, preferiblemente con recubrimiento de teflor, para evitar la contaminación del material. Y no deben devolverse porciones del material a los viales. Sacas la porción que vas a usar y la usas. Si no la usas toda, el resto la desechas. ¿Sí? Pero no la puedes devolver. ¿Listo? ¿Sí? Y, súper importante, la cantidad mínima de muestra. No se pueden pesar cantidades inferiores a 0.3 gramos del material de referencia. Si se toma una cantidad menor a la señalada, tanto el valor como el 100 septiembre pueden dejar de ser válidos. Acá se les cuentan los métodos con los cuales se caracterizó el material. Ya se los conté en una diapositiva pasada, que son absorción atómica con horno de grafito y plasma acoplado inútilamente con detención de espectromotividad de masas. Asimismo, las muestras son tratadas mediante el método de gestión húmeda asistida por microondas, que yo también les mencioné. Y acá se les menciona cómo se realiza la cuantificación durante la certificación del material. Esta fue por el método de adición patrón gravimétrico. A partir del uso de materiales de referencia certificados del MIS. ¿Listo? Y la parte, otra parte que es muy importante en el material, es la declaración de la trazabilidad. Entonces, este material tiene dos fuentes de trazabilidad. Una fuente a partir de la calibración, que es a partir de la medición, que es, mediante el uso de los materiales de referencia, es el SRM3108 para calmin y SRM3198 para plomo. Pero también, otra fuente de trazabilidad es la preparación gravimétrica. Esas son trazables a través del prototipo kilogramos nacional de platino y libio, que es propiedad del PTDA de Alemania, cuyo valor nominal es de un kilogramos. Entonces, este material posee, y normalmente los materiales del Instituto, cuando se les muestra la declaración de trazabilidad, poseen estas dos fuentes. Una parte de las mediciones gravimétricas y otra parte correspondiente a la calibración. Finalmente, pues el certificado contiene ya una declaración de la subcontratación. Por ejemplo, para este material no se subcontrató ninguna actividad. Las notas legales, todo realizado bajo el sistema de gestión de calidad, de acuerdo con los requisitos de la ISO 17034. La información de seguridad y salud. Y otra parte, pues este material adjunto al certificado, pues viene la hoja de seguridad que contiene toda esta información. El nombre y cargo de quien aprueba el material. En este caso, elaborado por mi persona y aprobado por nuestra subdirectora. Esto hace parte de todo el proceso que cumple el material ya para liberarse al cliente. Y finalmente, pues contarles que si ustedes requieren mayor información, no solo sobre este material, sino sobre la oferta de materiales de referencia del Instituto, por favor, entren a este link o comuníquense al correo de contacto. Quiero finalizar esta presentación agradeciéndole a las personas que han estado involucradas de manera técnica en la producción de este material. En primer lugar, a Katherine Juliette Hernández. Ella fue parte muy importante durante la preparación del material, durante el embalaje del material, durante el etiquetado del material. Yo, Ana Paola Bella Gamba, profesional especializado del Grupo de Metrología en Análisis Inorgánico, es el cerebro detrás de muchas de las iniciativas técnicas de nuestra área y particularmente en este desarrollo tecnológico, pues apoyó la certificación del material por la técnica de horno de grafito. Y pues mi persona, como ya les dijeron, pues yo soy el responsable de esta producción. Participé en todas las etapas que involucran que ya llegaron a su etapa final, a partir de la cual puedo estar acá en esta reunión presentándoles este material. Si tienen cualquier consulta, ahí está mi correo, les quedo a la orden. Les agradezco a todos por el espacio y espero pues sus intervenciones. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al químico del Instituto Nacional de Metrología, Carlos España. Carlos, precisamente en el chat tenemos cuatro preguntas, yo creo que por el tiempo también que tenemos, yo creo que son estas preguntas las que vamos a contestar. Y como Carlos muy bien lo decía, cualquier pregunta adicional la pueden enviar al correo a contacto arroba inm.gov.co y también verificar la información en nuestra página web www.inm.gov.co La primera pregunta es de Marta Neira, quien es directora técnico de gerente de laboratorios M y N. La pregunta es la siguiente. ¿Esta metodología de detección de plomo y cadmio se certifica para los pigmentos minerales y orgánicos que son los más propensos a estar contaminados? Pues en general es para todo el labial, o sea, nosotros no discriminamos los diferentes componentes del labial. O sea, la muestra que nos llega, que es el labial comercial, nosotros la sometemos a un proceso de digestión. ¿Sí? Ese proceso de digestión pues ocurre en un medio altamente oxidante. Toda la materia orgánica o todos los componentes orgánicos, ya sean pigmentos, ceras o cosas de esta naturaleza, se van a oxidar. Finalmente se van a volver guiocho de carbono, se van a volver óxidos o cosas de este estilo. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos haciendo la cuantificación pues en el extracto final que se obtiene después de esa digestión. Pero pues esa digestión es realizada sobre el labial, sobre todo el labial, en su naturaleza, en su integridad. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. Perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos la siguiente pregunta. Digamos, son dos preguntas que se pueden manejar en una, la hace el señor Camilo de Alemán. La pregunta es, ¿cómo se puede valorar el contenido de cadmio y plomo frente a alguna regulación internacional? Y complementa el diciendo, ¿o son altos los valores encontrados en cuanto a riesgo inherente al uso del labial? Esa pregunta es muy buena. Bueno, existen ya dos tipos de regulaciones. La primera regulación es de la comunidad de Nación y del Sudeste Asiático, donde ellos establecen los límites máximos permitidos para varios contaminantes que están persiguiendo el labial. En este caso, pues, salen plomo y cadmio. A su vez, nosotros como instituto hemos participado en, hace poco participamos en una comparación internacional en la cual se medían, aparte de estos dos contaminantes, también se medía arsénico y se medía mercurio. Entonces, para la producción de este material, pues, nosotros nos guiamos un poco, en primer lugar, en esa regulación que ya está, y en segundo lugar, en cuáles son los requerimientos que tenemos que tener nosotros para poder medir, por ejemplo, una muestra internacional que nos está llegando en una comparación. ¿Sí? Porque esa es la capacidad de medición que nosotros estamos desarrollando. Entonces, en este caso se eligieron esas fracciones másicas. En realidad, eso es un intervalo que está más o menos de 1 a 20 miligramos por kilogramo. Es la que más o menos cumple con lo que está en la regulación del Sudeste Asiático y es similar a la que nosotros cuantificamos en la comparación de la vial, que hicimos en el año 2020. Es la capacidad que nosotros tenemos en este momento, que está garantizada por una comparación internacional, por otro Instituto Nacional de Metrología, que después va a poder soportar cualquier iniciativa que se siga realizando en el marco de esta cadena de valor. Y, pues, por eso es que sale así. Entiendo yo que la regulación que está de la comunidad andina, pues, no trae, digamos, los límites máximos permitidos que están para esta serie de contaminantes. Entonces, por eso nos tocó fijarnos en valores que sacábamos de regulación internacional. Ya para finalizar, perdón por extenderme tanto, digamos que la variedad de resultados que se pueden obtener es muy amplia, es decir, nosotros podemos cuantificar muestras que están mucho más altas de lo que estamos certificando en este material, como también nos podemos encontrar muestras que están más bajitas, mucho más bajitas, de hecho. O sea, hay una variedad de muestras en el mercado y es un poco lo que tenemos que tratar de atacar. O sea, empezamos por unas, que son las que podemos cubrir y, pues, seguiremos con otras, dependiendo de cómo sigan las actividades técnicas asociadas a esta cadena de valor. Muchísimas gracias, Carlos. Ya estamos acercándonos al tiempo. Creo que podemos hacer las dos últimas preguntas que son de la misma persona, Liliana Viviana Muñoz Sarmiento, y hay un comentario también. Y con esto cerramos la ronda de preguntas. Les recordamos que pueden enviarnos al correo de contacto a robainm.gov.co las preguntas que tengan para poder transmitírselas a la Subdirección de Química, de Meteorología Química y Biología. Las preguntas las hace Lina Viviana Muñoz Sarmiento. La primera es, para la preparación del material de referencia certificado, ¿se tuvo en cuenta la caracterización del contenido de metales pesados de los pigmentos usados en la muestra del labial? ¿Se calificaron los proveedores de estos pigmentos para asegurar la variabilidad que puede causar los pigmentos? La respuesta pues es no. Nosotros lo que tenemos que garantizar es que exista un material que pueda ser utilizado por los laboratorios ya, digamos, por el cliente final para el control de sus métodos que ya, digamos, tienen desarrollados o para la validación de los métodos que van a desarrollar. O sea, nosotros adquirimos una muestra comercial que vamos caracterizando conforme a nuestras posibilidades. Y es como viene, como se vende, ¿sí? Digamos, antes de hacer la producción del material, nosotros estudiamos pigmentos. ¿Por qué? Como encontramos tanta variedad de muestras, pues había unas que estaban mucho más altas, otras más bajitas. Y teníamos un poco de temor sobre conseguirnos un material de referencia que fuera, que tuviera niveles muy bajos de los contaminantes. Y si son muy bajitos, pues la caracterización es mucho más compleja. Entonces, de esta manera nosotros probamos, pues, muchas cosas para ver si podíamos fortificar algún labial. Si no, miramos pinturas, miramos pigmentos. Lo que yo he visto es que si bien existen pigmentos que están basados en minerales, sobre todo plomo, sobre todo cadmio, muchos de los comerciales realmente ya son azucompuestos. Es mi experiencia. Yo hablo desde lo que pude medir. Y en estos, pues, que están basados en azucompuestos, pues, obviamente el nivel del contaminante, pues, es mucho más bajo. Pero como es tan grande la variedad y la calidad de los productos, pues, digamos, los que son más costosos o que tienen una mejor calidad, pues, tienen unos insumos, unos aditivos, y tal vez esos, pues, son mucho más limpios, por así decirlos. Otros no tanto y por eso, pues, ahí es donde vienen las cosas. Nuestra labor se, digamos que se concentró en buscar cuál es el mejor material que pudiéramos caracterizar para ofrecerles a ustedes, los clientes finales. ¿Sí? Y, pues, finalmente fue este. Lo que comentas sobre el tema de los insumos, de los pigmentos y estas cosas, pues, hace parte de la cadena. Y son cosas que se pueden analizar, ¿sí? Y se pueden estudiar. Pero, pues, todo eso depende del impacto que vaya a tener, o sea, sobre el producto final. ¿Sí? Eso ya hace parte de actividades futuras que se pueden realizar en el marco, ya no de este proyecto, pero si hay nuevas iniciativas que salgan y que el instituto pueda apoyar, pues, para la cadena. Carlos, muchísimas gracias. La última pregunta también la hace Lina Viviana Muñoz Sarmiento. Ella nos dice, ante un requisito regulatorio de contenido de plomo máximo de 10 ppm, ¿se podría utilizar este material de referencia con un BTC de 12.7 ppm con incertidumbre de 1.7 ppm? ¿Sí? Ante un requisito regulatorio de contenido plomo de 10, ¿se podría utilizar este? Pues, pues, creo que no, porque la incertidumbre, digamos, estaría en el límite del valor. Eso ya tiene que ver, eso ya tiene que ver con otro tema de los, ¿cómo se llama? Toca estudiarlo. O sea, ahorita no me acuerdo el nombre, pero eso tiene un nombre específico a partir del, digamos, en el que usas los valores y sus incertidumbres para, pues, cumplir ciertos temas de regulación. Ahorita no me acuerdo cómo se llama eso. Te puedo contestar después y te lo mando por el internet, pero ahorita se me va, se me fue la palabra. Carlos, listo, la pregunta la tenemos acá, la guardamos y se puede contestar a Lina Viviana Muñoz Sarmiento más adelante por interno. Sí, yo, 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 por favor, me la, me la haces llegar y yo te la envío en el correo del día. Perfecto, gracias, Carlos. Tenemos, nos llegó una última pregunta, no queremos dejar pasarla, el de María Isabel Mazuera Marín. Dice, hola, la presentación del material de referencia certificado permite analizar cuántas muestras, cuál es su valor, dónde se puede encontrar o en qué lugares se puede contratar estos análisis. Bueno, entonces, pues, ¿cuántas muestras? ¿Cuántas muestras del material de referencia certificado o de tu método de medición? Eso depende. Este material lo puedes usar como una muestra que vas a, si es para la validación, es una muestra que tú vas a utilizar para estudiar la precisión y el sesgo. Entonces, en el plan de tu validación, pues, tú puedes elegir las etapas en las cuales, pues, vas a usar el material. ¿Cuántas digestiones vas a hacer? De acuerdo al plan de la validación que vas a desarrollar. Si es, si la vas a usar para control de calidad, pues, tú debes definir en tu laboratorio entre cuántas mediciones hagas, por ejemplo, de cadmio, de una muestra que te llega, no sé, de un cosmético que llega para analizar más o menos cuántas del material tienes que medir. O sea, por ejemplo, si te llegan, no sé, 10 muestras. Si las 10 muestras las puedo medir en un día, pues, en esa misma secuencia me estoy midiendo esas 10 muestras, pongo una muestra de control que es este material de referencia. Si puedo medir solamente una muestra en un día, pues, también tengo que ponerlo. O sea, eso depende de la capacidad del laboratorio. Pero, digamos, tiene esos dos usos. Creo que ahí te respondo la primera pregunta. ¿Cuál es su valor? Pues, el valor está en que, pues, es un material que te está dando trazabilidad. ¿Sí? Es decir, tu validación, pues, va a tener trazabilidad. Y la oferta de tu servicio, pues, también va a tener trazabilidad. Eso va a robustecer la confianza que va a dar tu resultado. Y, en primer lugar, la confianza que vas a tener tú misma. Porque, por ejemplo, si lo estás usando como control de calidad, por ejemplo, tú mides el material de referencia y ves que no cumple el requisito de ese tipo que tú tienes en el laboratorio, pues, tú ya empiezas a dudar de la mese en tu laboratorio. Y empiezas a trabajar el método para que te cumpla el requisito de ese tipo que necesitas en el laboratorio. ¿Sí? Y ese es el valor que tiene. Aparte, pues, del tema de la trazabilidad. ¿Dónde se puede encontrar en qué lugares se pueden contratar estos análisis? Bueno, no sabría responderte como tal la pregunta. Por ejemplo, nosotros hicimos un ensayo colaborativo en el que ya existen laboratorios que hacen parte de esta cadena que ya, pues, miden estos contaminantes. Entiendo que unos están acreditados, pero otros no. O sea, son cosas que ya se hacen, pero, pues, no he hecho una búsqueda reciente, pero no sé si hay muchos laboratorios acreditados. Pero la idea es que a partir de iniciativas como estas se fortalezca la competencia técnica de estos laboratorios para que, por ejemplo, se puedan acreditar. ¿Sí? Hay otra pregunta. ¿Cuál es el precio? No, no lo recuerdo. Carlos, precisamente, frente a la pregunta de María Isabel Mazuera, el precio aparece en la página web, en la sección de materiales de referencia. La invitamos a consultar la información, no solamente de este material de referencia, sino de todos los materiales de referencia que tiene el Instituto Nacional de Metrología dispuesto para nuestros clientes. Y quiero cerrar con un comentario, Carlos, que nos hace Gina Alexandra Torres López. Ella dice, como investigadora principal del proyecto Cadena de Químicos desarrollado por la Subdirección de Metrología Química y Biología en el marco del proyecto GQSP, quiero agradecerle a Carlos España su compromiso con el proyecto y reconocer su profesionalismo y calidad técnica en la producción de este material. Este es un comentario que nos hace Gina Alexandra Torres López. Bueno, y no siendo más las preguntas, le agradecemos a Carlos España, a Ronald Cristancho, de nuestro equipo de químicos de la Subdirección de Metrología Química y Biología por su presentación, por mostrar todas las ventajas que tiene este material, este nuevo material de referencia de contaminantes en labial para toda la industria cosmética en el país. Y los invitamos también a nuestros asistentes a que, como lo decía Ronald al principio y como nos recordó Carlos, que verifiquen en nuestra página web, en la sección de materiales de referencia, toda la información referente, no solamente a este, sino a todos los materiales de referencia certificados que tenemos para diferentes usos de los laboratorios. A todos los presentes, muchísimas gracias de parte de GQSP, de parte del INM de Colombia, de parte del Ministerio de Comercio, de parte de la Cooperación Suiza, de parte de la ANDI, por asistir a este evento. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad en nuevos eventos sobre materiales de referencia y otros temas importantes de la metrología que son claves para la gestión de calidad del país. Hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias por su asistencia.